Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo primero... Lo tengo que encontrar. Lo mejor lo tengo que encontrar. Que no. La verdad es que suena muy tópico, pero que yo me derrito con mi Little Lady y me derrito. Me mira y ya está. ¿Qué quieres que te lo doy? Eso es lo bonito. Y lo malo, pues, te diría que el sentimiento de culpabilidad. El Confesionario de Malas Madres. Una producción de Podium Podcast con la mala madre jefa Laura Baena. Ana Brito, cómica, creadora del show de Britain y nuestra It Girl favorita, ahora mala madre también. Qué ilusión me hace. Bienvenida a este baño, tu confesionario, Ana. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias. Soy súper fan y viva las malas madres. Confiesa, por favor, y dime que en este primer año de maternidad, como mala madre, te has encerrado en el baño a llorar, reír, confesarte, desahogarte, respirar. Ah, no, no me he tenido ni que encerrar. Yo soy súper abierta. Yo sí tengo que llorar. Lloro, sí tengo que gritar gritos, sí tengo que reírme. O sea, yo, vamos, no me escondo. No me escondo y digo las cosas como son. ¿Cómo de intenso has sido este primer año? Hablabas de la culpa. Me encanta que entre, porque la culpa es como el eje fundacional del Club de Malas Madres y lo que nos lleva. Aparte has hablado de, recuerdo un vídeo que hicimos al inicio del club en el que poníamos como dos palabras contrapuestas, Ana. Y decíamos, ¿qué es para ti la maternidad? Y le pedíamos a las malas madres esa parte que te decía como más positiva y la parte más negativa. Y muchas decían, amor, ese amor infinito que has dicho y se te han brillado los ojos, y culpa, ¿no? Sí. O sea, te diría que a mí lo que más me está costando es, y que sigo lidiando con ello, no quiero decir en ningún caso que lo haya superado como si dijéramos, porque estoy en ello, quizás sea esa pérdida de independencia como mujer, como Ana Brito. Ahora es como que siento que en muchas conversaciones, en muchos planes, solo se habla de maternidad. Y me da pena, ¿sabes? Pensar que, oye, mi amiga con su carrera profesional, con sus sueños, con sus ilusiones, ¿dónde está? ¿No? Y solo se habla de, entonces me aburro. Yo hay muchos planes que digo, es que, qué puto coñazo, es que me da igual lo que come tu hijo, tío. Es que me da igual. Es que no, ¿cuánto caga yo? Que me da igual. Es que no, yo no me fijo, o sea, ha habido ahí una pérdida que me está costando mucho asumir como que ya estoy en esa etapa. Buah. ¿No? Y eso es un viajazo, ¿eh? Te digo que eso se lo ha hecho más que comenzar. Lo sé, lo sé. Porque nosotras, desde el inicio, tenemos como esa frase de, la M de madre no puede aplastar la M de mujer, con esta 100% con lo que estás diciendo. Yo te digo que tengo amigas con las que quedo que no hablamos de nuestros hijos y nuestras hijas. Sí, existen. Es más, es que ni me sé el nombre de sus hijos, ni la edad que tienen. Bueno, es que solo faltaría, pero... O sea, pero a mí lo que me está pasando es que me genera mucho rechazo. Rechazo hasta el punto que, por ejemplo, yo ahora tengo amigas cuyos hijos ya son más mayores que la mía, pues a lo mejor tienen uno, dos, tres años y de ahí en adelante. Más mayores de cinco tampoco, pero bueno. Y entonces hacen planes en grupo, ¿no? Vamos a quedar nosotros y los hijos. Y yo digo, o sea, ¿perdona? ¿Perdona? Digo, o sea, me tiene que venir a matar a alguien para... ¿Yo? ¿Por qué tengo que ir? ¿No? Entonces, no, no... Claro, mis amigas cuando me dicen, oye, vamos a hacer este plan y les digo, no. Y me dicen, ¿por qué? Digo, porque no me apetece. O sea, el día de mañana cuando mi hija ande y se quiera suicidar porque ya no puede más de la casa y tenga que moverse, pues iré a esos planes porque no me quedará otra. Hasta entonces, ¿yo por qué voy a tener que aguantar a tus hijos? O sea, aguántalos tú. Entonces, eso no lo estoy llevando bien porque además lo digo así tal cual. No te creas que soy, ¿sabes? Que me corto un poco. En plan, no, es que, no sé, tengo trabajo o tengo un plan familiar. No, 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 yo lo digo. Poco se habla de esto. Poco se habla. No, pero a mí me encanta hablarlo. Me encanta hablarlo porque de verdad me genera rechazo. Y, claro, una de las cosas que ha dicho, que todavía no se ha encerrado en el baño, confesionario, entre otras cosas, porque Little Lady no anda todavía. O sea, cuando Little Lady ande y vaya detrás tuya por toda la casa, te digo que tú te encierras en el baño con el pestillo. Ah, seguro, por supuesto. Y pondré un cartel, no molestar. Total. Cuando veas este cartel en rojo, mamá no quiere jugar contigo. Y te vas ya, de aquí. Y te pasará cartita por debajo del baño. Justo en plan, please. Que me lo hacen mis hijas, ¿sabes? De, mamá, te queda mucho. Ahí me descojó. Tía, anoche, o sea, yo ayer que estuve en Madrid, volví a casa. Llegas reventada, no sé qué. Está todo controlado. Están con el padre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues llevo, me meto en la... Digo, voy a bañarme un ratito sola. Cierro la puerta, cierro la puerta. Pues me encuentro con las tres dentro del baño, Ana, lo vas a ver. Y cómo te hablan a través de la cortina, que es maravilloso lo que tú decías al inicio. Es como, las amas, pero a la vez es como... Necesito mi me-time, que se llama. Mi me-time, ya. Bueno, para comenzar este confesional. Una confesión. Esa confesión, tú lo hablas todo y sé que eres como pareces. Eres como pareces, ¿verdad? No, yo creo que la gente se cree... O sea, más o menos... Ahora me dicen no. Más o menos sí, pero yo creo que la gente tiene una idea de mí a veces distorsionada. O sea, yo como al final hago humor y está todo exagerado, la gente se cree que también soy un bufón andante y tampoco. Hay que decir, yo a veces pues soy seria, no estoy... O sea, sí, soy divertida y tal, pero que no estoy todo el día haciendo el monger, ¿sabes? Ya. Que tampoco pasa nada. Pero que... Si eres así, pero que en mi caso, oye, que no estoy todo el día haciendo el chorro. Claro, la gente me ve y es como que se espera un chiste. Como que no te voy a contar ninguno, que no tengo nada que contar. Pues una confesión, una confesión de maternidad que quieras compartir aquí. Hombre, pues no. Mi confesión sería la que acabo de decir, porque yo al final... ¿Eres la madre que esperabas? No sé, no, lo estoy yo. No tenía idealizada la maternidad, ni a mí misma, ni... La verdad es que nunca me lo había planteado. Sin ser madre, Ana, sin ser madre he hablado mucho de maternidad. Sí. Y es más, has tenido esa capacidad, entiendo, por escuchar mucho a tus nebliners. Sí, justo. Y pedirles a ellas que te cuenten cómo se sentía. Es más, yo recuerdo el otro día buceando en lo que hablábamos, yo recuerdo en la pandemia que hablábamos y tú me decías... Y te he hablado de una cosa que luego hablaremos. Y me decías, cuéntame, cuéntame, ¿no? Para hacer tus monólogos y lo hablas mucho con tu comunidad. Pero hablabas de la maternidad, entonces, ¿era lo que te esperabas o hay algo que tú digas, jo, esto no me lo esperaba? Pues quizá lo que más me está costando es el juicio de los demás. O a lo mejor soy yo que me siento enjuiciada, ¿eh? No lo sé. Pero como que siempre hay alguien que tiene una opinión que no le he pedido, ¿sabes? Es como, y no haces esto, y no haces lo otro, y no deberías hacer esto. Y yo digo, ¿qué coño te ha preguntado? O sea, déjame a mí con mis cagadas y te estoy aprendiendo en el camino. O sea, nadie me ha dado un libro de instrucciones y porque a ti te funcione eso no quiere decir que a mí me funcione. Entonces me parece que hay como mucho juicio y también mucho... Como que todo el mundo como que siento que hay una especie de... Como que todas, al menos la gente que me rodea, como que busca esa perfección. Me parece ridícula, ¿sabes? Que es como que todo tiene que estar perfecto, tenemos que ser perfectas y todo como perfecto. Y es como... No, es que no. Eso es lo que te hace sentir culpable que decías al inicio. A lo mejor eso conecta con la culpa o no. No, no, yo ahí no. Porque, vamos, o sea, yo es que soy la antiimperfección personificada. Yo, a lo mejor, donde más me siento culpable es, pues, sobre todo, pues a lo mejor en esa búsqueda de equilibrio entre lo personal y lo profesional, porque para mí, yo siempre lo digo, para mí el trabajo, por toda mi experiencia personal que he vivido, para mí el trabajo es muy, muy, muy importante. Ahí hay unas taritas de la infancia que, bueno, que yo tendré que lidiar, pero que están ahí. Y para mí el trabajo va mucho más allá de, no sé, de generar ingresos y de sentirme satisfecha. Entonces, el tener que dejar eso de lado, porque ahora hay una personita que depende de mí, a mí es lo que más me cuesta y tengo culpa en ambos sentidos. Es decir, si yo no estoy trabajando, me siento poco productiva y poco satisfecha con esa parte profesional, pero si no estoy con mi hija, también me siento culpable porque no estoy presente. Entonces, ahí hay como una pelota que va dándose entre una pared y otra y que es constante. Y que se llama bendita conciliación. Sí, que no existe. Esa sensación, yo me siento muy identificada con lo que estás diciendo, seguramente también porque venimos del mundo de la public, sector muy intenso y que a la vez conecta mucho con una pasión y con un trabajo que nos gusta. Yo me siento muy identificada con lo que estás diciendo porque yo tuve que renunciar a mi carrera profesional y yo lo pasé muy mal, no por la renuncia económica, sino por la frustración del trabajo entendido como pasión, como disfrute. Claro, claro, claro. Y de repente verte que tú nunca te hubieras imaginado quedarte con tu hija en casa, sin trabajo, es muy heavy y lo están viviendo muchas mujeres y madres a día de hoy porque es imposible conciliar en este país. Sí, bueno, en este hay muchos, pero en este más, para eso estamos aquí, para ser activistas. ¿Cómo concilias tú, Ana? A ver, yo la realidad… ¿Cómo consigues ese equilibrio? Te diré que yo, no voy a mentir, yo soy una verdadera afortunada y gracias al momento que estoy viviendo yo me puedo permitir tener ayuda en casa y luego tengo una madre y una suegra que están entregadas a la causa y un marido que también, y si no fuera por esos tres pilares que me parecen igual de importante, yo ahora mismo no podría conciliar ni de coña, pero ni de coña, es que es imposible. De verdad te lo digo, me parece admirable la gente que puede y yo también tengo que ser honesta con cuál es mi realidad que no es la de muchas mujeres, por no decirte, de la gran mayoría. Yo tengo muchísima suerte y eso también hay que decirlo. Y poco se habla de eso también porque hay una cosa que a mí me fastidia mucho, enormemente, lo podemos decir aquí porque podemos decir lo que queramos, pues esas expectativas que muchas veces venden las redes sociales y las cuentas de Instagram de mujeres que llegan a todo, que son superwoman y que realmente están teniendo esa ayuda y tú no eres menos madre por tener ayuda en casa, Ana. No, hombre, por supuesto que no. Pero es que se pone el juicio, ¿sabes? Parece como que si dices que tienes ayuda ya es que no eres buena madre. Bueno, mira, a mí me gustaría que la gente también, o sea, si se viera en mi situación y tuviera, gracias a Dios, el dinero y los medios para tener esa ayuda, quiero saber quién diría que no. Sobre todo teniendo una profesión como la que tengo yo, que tú muy bien has dicho que me apasiona. O sea, si yo puedo seguir disfrutando de mi pasión y que gracias a esa pasión yo puedo pagar a alguien que me ayude, pues lo voy a hacer. Porque para mí, a nivel personal, es muy importante seguir luchando por mis ilusiones, luchando por mis sueños, luchando por conseguir lo que quiero. Y para nada me hace menos madre. Yo cuando estoy con mi hija estoy al 100%. Y cuando no, no. Pero es que además esto que dices no es ya por decir la verdad o por ser honesta, como tú decías, sino que además me parece que ayuda socialmente a que esas mujeres que te ven como un referente entiendan pues por qué Ana puede estar en unos premios o puede estar grabando hoy por la tarde y seguir su familia adelante. Lo que te quiero decir es que es como el punto también que creo que es una responsabilidad social de nosotras, de las que estamos expuestas, a decir oye, si tenemos ayuda, por eso podemos estar aquí, por eso podemos luchar, por eso podemos seguir adelante con nuestro proyecto, por eso podemos conseguir. Quiero decir que no estamos, que si no estamos como ampliando esa mirada de superwoman y de madre perfecta que no existe. No, no, claro, claro. Sí, 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 además yo creo que esa honestidad también es necesaria por el hecho de que somos de verdad unas verdaderas afortunadas. Entonces tú no puedes hablar de conciliación, no puedes hablar de intentar seguir con tu carrera profesional y a la vez ser la mujer perfecta cuando estás sola, sola frente a todo, ¿sabes? Es que es imposible, pero me da igual que seas mujer o hombre, es que tampoco pueden los hombres. O sea, si tú fueras hombre y tú fueras padre y tuvieras la misma circunstancia sin ayuda, es que tampoco podrías, porque él también tiene un trabajo de 8 a 8. O sea, que esto ya no es una cuestión de maternidad o de paternidad, es la conciliación en general. También depende mucho del trabajo que tú tengas, no es lo mismo ser un autónomo que trabajar por cuenta ajena, porque yo no tuve baja, yo soy autónoma, yo no tuve baja. Yo a las dos semanas estaba currando. La tenemos, tenemos un permiso de maternidad, pero si pretendemos sobrevivir... Que no te compensa, económicamente no te compensa. Si pretendemos sobrevivir las autónomas con el permiso de maternidad... O trabajas, a mí me decían mis amigas que estaban de baja, ¿no? Vamos a quedar y digo, perdona, es que yo trabajo y no facturo. ¿Me vas a pagar tú los pañales de la niña? Otra cosa por la que estamos luchando en la asociación, porque realmente se reconozca la madre autónoma y tengamos los mismos derechos que las madres por cuenta ajena. Ya otra cosa es que tú luego decidas, porque cuando una autónoma... Cogerse un permiso de maternidad cuando era autónoma no es solo esa parte que dice Ana, que es que facturas o no facturas, que es la realidad, sino que además tú llevas una carrera de X tiempo y entonces de repente si tú paras, aunque pudieras económicamente, pierdes clientes, pierdes oportunidades que has construido durante todos los años anteriores. Con lo cual eso, a ver quién puede hacerlo siendo autónomo o autónoma, vaya. Bueno, hay un tema que me apetece mucho que cuentes, porque yo estas semanas, para hacer la entrevista a Ana, estábamos hablando de lo desconectada que a veces tenemos que estar, las que estábamos muy expuestas a las redes sociales para no ser unas adictas a las redes sociales y entonces nos desconectamos un poco de saber qué nos está pasando a las otras. Y yo hacía mucho que no veía y de repente me dice Jesús, ¿qué es madre? Y digo, ah, ¿qué es madre? ¿En qué momento has sido madre? ¿Sabes? Y yo no le he dado la enhorabuena ni le he mandado el kit de mala madre. Y entonces de repente empiezo a seguirla, a buscar información. Es verdad que encuentro muy poco de su embarazo maternidad y le pregunto inocentemente, ¿cuántos meses tiene Little Lady? Y me dice, tiene casi un año. Y yo, vale, ¿en qué momento he estado tan desconectada? Y no he estado desconectada, hoy estoy tranquila porque no lo contaste. No, ¿dónde está mi goya? No lo conté. Y es de las cosas que más orgullosa me siento en la vida. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hiciste y cómo fue? Cuéntame. Bueno, no lo hice, primero, porque no me dio la gana, que me parece lo más importante. Y segundo, porque yo realmente la misión que tengo para con esta cuenta es entretener, no es contar mi vida. Eso a mí me parecía fundamental y me parecía que es algo que se tenía que seguir respetando. Y luego, en tercer lugar, y hablando un poco de lo que hemos hablado antes, también lo hice para protegerme, porque yo al final tengo una vida que voy al 3.000%, una vida que entro, salgo, para arriba, para abajo, al centro, para adentro, yo me encontraba como una pepa hasta, literalmente, una semana antes de expulsar. Y claro, yo decía, voy a contar yo a la peña que estoy embarazada para que me empiecen a decir lo que tengo y dejo de hacer cuando no hago caso a mi familia porque lo único que tengo que hacer caso es al médico. Entonces dije yo, o sea, que no toreo, que nadie me diga nada, porque es que basta que me lo digas para que lo haga. Dije yo, es que yo no me expongo a esto porque entonces empezaría a bloquear a todo hijo de vecino. Y dije, por esos tres motivos no lo conté. Y luego es verdad que, bueno, primer embarazo, me salió la tripa bastante tarde. Entonces yo lo que hice durante bastante tarde, te hablo de... No te lo notaba en las nebliners, en la cara, en el gesto, en los labios hinchados. También te digo, hubo gente que sí, pero también te digo, yo al principio del embarazo me pegué una matada bestial y me grabé muchísimos vídeos. Entonces yo iba ya con carrete. Y además, tú piensa que mis vídeos son de cintura para arriba. Entonces yo tenía una mesa que lo que es la tripa me la cubría. Y además... ¿Subiste la mesa un poquito? Claro, y además se le une lo que te contaba de la tripa. Que a mí hasta los cinco meses y medio, prácticamente seis y, no me salió la tripa. Parecía un pedo extraviado. Entonces, claro, la verdad es que iba con ventaja, ¿sabes? Y luego ya te digo que yo a las dos semanas de expulsar ya estaba trabajando. Bueno, tres. Si Ana hubiera tenido la barrida que tenía yo, que daba la vuelta a la rotonda, hubiera dicho... Claro. Pues voy a tener que contarlo. Sí, sí, pero bueno, tampoco... O sea, yo como con... Es verdad que con mi vida privada soy súper, 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 súper celosa de mi vida privada. No me gusta hablar de ella. ¿Tenías muy claro esto, Ana? ¿Esta línea? Siempre, 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 siempre. Y la mantengo. Otra cosa es que de repente empiezo a hacer más lifestyle porque yo qué sé, porque la agencia me dice que tengo que hacer lifestyle que a la gente le guste y se me da fatal. Pero de ahí a sacar a mis hijos, a mi marido, lo que hago y dejo de hacer... Es que no me gusta porque me parece una pérdida de control de mi intimidad y de mi libertad. Ahí estamos súper, estamos súper conectadas. Entonces yo ahí es que muchas veces no me gusta poner lo que hago en el momento por el hecho de que me siento como que la gente sabe dónde estoy, ¿sabes? Que a mí no me gusta que me... No me gusta que la gente sepa qué hago y dejo de hacer. Vale, pero te pasará como a mí. A mí me pasa una cosa que me genera como un poco de angustia. Yo voy por el paseo marítimo de Málaga un domingo y de repente una mala madre me reconoce. No me mira a mí, mira con quién voy. Sí, porque claro, mis hijas y mi pareja no son públicas como tú. Y entonces de repente yo corriendo van a ver, ¿tendrá pareja de verdad? ¿Será un padre de verdad? Porque yo quiero decir en el sentido de quién es él. Y noto mucho esa mirada de buscarlo. Seguro que al alto le va a pasar igual. Bueno, al alto le pasa aparte porque es la torre y fe el andante. Entonces es verdad que él, precisamente por eso, pues tiene una visión 360. Él es capaz de... me dice a las cuatro. A las cuatro, Neblina, a las cuatro. A las seis, ¿sabes? Es que se nota un mogollón, ¿verdad? Y va viendo... yo no me entero de nada. ¿Tú no? Yo hasta que no tengo enfrente y que me están clavando una mirada, yo voy a mi bola. Pero él lo ve y se da cuenta. Pero bueno, es verdad que al final, bueno, somos perfiles públicos, es parte de nuestra profesión y es lo que hay. Yo te diré que eso, siempre lo digo, una cosa es que vaya yo sola, que no me importa nada. Pero como soy tan celosa de mi intimidad, cuando estoy así en familia, no solo con el alto y little lady, sino a lo mejor con mi suegra o con mi madre menos, porque a mi madre sí que la he sacado. Somos fanses de tu madre. Sí, porque mi madre es que es demasiado, o sea, debería hacer un reality, te lo juro, es la ama. Y la he sacado más veces y tal, pero a lo mejor cuando estoy pues con mis sobrinos, con mi cuñada, ¿sabes? Eso al final, yo me siento incómoda por ellos, porque pienso, joder, al final la que está expuesta soy yo. Pero que les tenga como que exponer de alguna forma y que la gente tenga como ese afán de quiénes son, que también lo entiendo, ¿no? Porque la gente, oye, todos somos morbosos por naturaleza, pero me da... Y tú que eres así de una mujer con carácter y personalidad, no te da como cosa, porque yo en mi familia es que somos como muy sicilianos, ¿sabes? Es como la liamos. Quiero decir, estamos comiendo y somos como de hablar fuerte, ¿sabes? Mamá, papá, tal, no sé qué. Yo a veces lo paso mal, ¿sabes? Porque es como, Dios mío, ¿sabes? De repente le digo a mi padre, papá, ¿puedes dejar de gritar, por favor, en un restaurante, no? Y yo me están mirando, papá. Y entonces dice, pues sí que más da, la gente te sigue por eso, porque eres natural. Sí, 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 sí. A ver, a mí no me pasa porque no somos tan jaleosos, pero... O sea, a ver, si me reconocen, pues es que al final lo que te digo es parte de mi trabajo y al final no deja de ser una forma de que me reconocen lo que hago, ¿no? O sea, es el cariño. Yo creo que es cariño. Otra cosa es que vengan y me escupan en la cara, que no me ha pasado la vida. Pero al final es de agradecer. Y yo tengo una comunidad que también te tengo que decir que es súper discreta. O sea, nunca... Siempre que se me han acercado lo han hecho con muchísima educación, con muchísimo respeto, como tipo, no te quiero molestar, solo decirte qué tal. O sea, yo nunca he tenido una mala experiencia, ¿sabes? En ese sentido yo también lo tengo que agradecer. ¿Y entonces qué piensas del Charentín? Estoy súper en contra. Súper en contra. Pero estoy súper en contra y además... La gente no habla, no se posiciona, ¿sabes? Ah, no, no, yo estoy súper en contra, pero me da igual el número de seguidores que tengas. Es decir, a mí me parece que mi amiga Mari Carmen, que tiene 300 seguidores, porque tiene que estar subiendo la foto de sus hijos, ¿sabes? O sea, ahí me molesta por dos cosas. Porque primero, el Instagram es tuyo, no es de tus hijos. Yo entiendo que tu vida ha cambiado, obviamente. Ya no estás saliendo en una discoteca hasta las 7 de la mañana, obvio. Pero, ¿qué necesidad tienes de que toda la gente que te sigue sepa cuál es la cara de tus hijos? Es que a mí me da miedo. O sea, yo pienso, ojo, esta Yefrina, ¿qué hace que no veo 10 años? Que la sigo porque iba conmigo, me lo he inventado a la universidad. Ve a mis hijos por la calle y sabe quiénes son. Pero yo hace que no quedo con ella 15 años. ¿Hasta qué punto eso es normal? ¿Sabes? Y luego ya, bueno, si tienes seguidores, ya me parece una desfastatez. Que también te digo, cada uno, que haga lo que le dé la gana. Tengo que decir, si yo de repente estoy contigo aquí y subes a tus hijos, yo, por supuesto, y lo hablamos, no voy con un cuchillo rollo. ¡Sacas a tus hijos en redes, hija de puta! No, pero si sale el tema, yo digo, oye, pues yo estoy en contra, tú a favor, y a tomar por saco. Es decir, luego cada uno que haga lo que quiera. Claro, hay que respetar, tenemos que respetar lo que cada uno hace, pero es verdad que me parece que hay evidencias científicas que ya se sabe el peligro que conlleva sacar a tus hijos en redes sociales y más con la inteligencia artificial. O sea, que te roban la identidad, que pueden pedirte, o sea, hacer de tal manera que les clonen la voz, les clonen la cara y tú te creas que de repente les están, yo qué sé, que les secuestran y que tengas que pedir un rescate, que, yo qué sé, que cojan cosas a su nombre. A partir de hoy, todas las madres tienen miedo a subir una foto con sus hijos, hija. Es que no lo entiendo. Bueno, que me ha encantado lo de que te clonen, ¿qué tal? Es que, de verdad, que yo veo muchos vídeos de esos porque estoy obsessed y yo puedo entender, oye, es una foto, pero yo entiendo que quieras compartir pues que ahora estás en otro momento y demás, pero no le saques la cara. No le saques la cara. Sí, sí, yo estoy 100% contigo. Entonces, no, pero te digo, ¿eh? Y eso que hay veces, que quiero decir, hay veces cuando una es madre, mala madre, orgullosa, y de repente ves a Litelé y dices, ay, qué monísima está hoy, mi niña. Sí, sí, es así. Y te entra como un rollo de decir, ¿qué pasaría si hago clic? Pero luego, de repente, hay algo que te para porque es la conciencia que tenemos que tener. No, pero que luego también, que, joder, son tus redes sociales, pero a lo mejor es que tu hijo o tu hija, es que no quiere que haya una foto de sí mismo con cuatro años. Bueno, es que tu hijo y tu hija no es tuyo. Claro, es su vida. Entonces, es su vida, son sus decisiones. Insisto, esto lo digo, desde Kim Kardashian, que tiene cientos de miles de millones, hasta Paquita, que tiene 300. No estoy a favor de que sacáis a vuestros hijos en social media. Y ya está. He dicho, muy bien. Vamos con un jueguecito. Un jueguecito, me tienes que decir, ¿verdadero o falso? Vale. Esto te he dedicado a todas las malas madres primerizas. Ay, por Dios. En su primer año de maternidad. Primero año de maternidad, cosas que nos pasan a las malas madres, cuéntame qué te ha pasado. Verdadero o falso. Vale. Ir más veces de lo debido a urgencias por miedo a que tenga una enfermedad grave. Falso. Porque yo sudo de todo. Yo, a menos que se esté muriendo, no la llevo. Comprobar si respira de noche cada tres segundos. Sí, verdadero. Yo le he puesto hasta un espejo para ver el vau. Buen truco, ¿eh? Como es este momento en el que te fijas ahí en la barriguita que va como subiendo y bajando, ¿verdad? Olvidarte la muda a los pañales, Ana. Ah, 100%, verdadero. Y irte al restaurante a la madre que ves de lejos y decirle, perdona, un pañalito. Sí, también me ha pasado, verdadero. Colechar por supervivencia, no por convicción. Es que no sé ni lo que es colechar. Dormir con ella abrazadita. No, yo eso no lo he hecho. ¿Por qué? Ah, es que me ha faltado la pregunta. ¿Cómo duerme, Ana? ¿Cómo duerme Little Lady? Dormía en la cesta esta de Moisés. Quiero decir, ¿duermes bien? Yo tengo mucha suerte y he dormido bien, lo que pasa que... Ven, dejamos de querer en estos momentos a Ana. Ah, no, lo que pasa es que Little Lady se levanta a las 5. Y ya no se duerme. ¡Me tira el café! ¡Oh, my God! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La caca de nuestros hijos. Pero a las 5 se levanta. Entonces ya mis días empiezan a las 5. Antes, bueno, claro. A tope de power. Claro, antes, pues eso es lo típico de las tomas y tal. Yo tampoco he dado pecho. Yo traba, daba el biberón y hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Pero luego ya llegó un momento que eso ya no pasa. O sea, ya no se levanta durante la noche. Pero a partir de las 5 ya empieza la fiesta. Ahora estamos ya casi 6. Piensa en los primeros meses. Porque esto va cambiando según va pasando los meses. Sí, claro, claro. En esta que te digo ahora. Piensa en los primeros meses. En estos meses que te sale un poco la leona y tienes como ese vínculo raro. No, yo te digo una cosa. Yo siempre he sido muy despegada. ¿Sí? Sí. ¿Sentirte culpable cuando no estás con ella? Eso sí me ha pasado. Pero yo soy muy independiente. O sea, yo por ejemplo cuando te decía que a las dos semanas ya estaba trabajando, es que me fui a Los Ondas en Málaga. Y mira, una cosa que me preguntaba mucho es, ¿te sientes culpable? Pues no, no me siento culpable. O sea, acabo de expulsar a una niña, tengo la puta tripa llena de puntos, creo que me merezco viajar si me da la gana. Sí, pero es que a ese, eso le cuesta muchos años incluso a muchas malas madres. No, lo entiendo, ¿eh? Eso va contigo. Eso va contigo tu personalidad. Efectivamente. Yo al revés, tengo muchas amigas que sí que tienen ese sentimiento de que tienen que estar con los niños constantemente, que les da miedo dejarle. Yo he transitado mucha culpa, tía, mucha. Mucha, pues llevando también una vida intensa y sin renunciar a ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como consciente de que lo hago porque quiero y porque me gusta, pero he transitado mucha culpa. A mí la culpa me ha venido más después. O sea, yo sí considero que soy una, que me puedo considerar una persona despegada en lo que a la maternidad se refiere. No tengo ese, no me puedo ir con tranquilidad, lo que pasa que hay veces que digo, tú me estoy pasando. ¿Sabes? En la conciencia llega yo a decirte. Hay veces que se me olvida que tengo una hija y cuando me acuerdo digo, coño tía, ahí me siento culpable, pero no antes, no sé si me explico. Buah, porque esto hay una cosa ya que es una derivada, yo, a ver, yo he transitado mucha culpa, pero ahora yo vivo bastante bien con la culpa, vivo, bueno, pues está en su lugar. Claro, está ahí. Pero yo me he sentido culpable por no sentirme culpable, Ana. Claro. Ahí es ese punto. Claro, sí, sí, es lo que yo digo. Porque la sociedad, ¿verdad? Te hace sentir, hay como una campanita que te dice click, oye. A mí lo que, es ese juicio que te decía que la gente te pregunta, de oye, tú te sientes mal, tal, no sé qué, o tienes culpa, no sé qué. Y de la misma manera que yo entiendo a esas amigas, sin haberlo vivido, porque yo no lo he vivido, pero de entender que sí que tengan ese apego y que les cueste y demás, porque a mí no se me entiende. Exacto. Porque yo soy una mala persona. Ojo, ¿eh? Sí. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cuando hablamos de vivir la maternidad con libertad, de esos juicios que hablaban al principio, va de un lado y de otro. Claro, claro. O sea, hay que respetar y entender y empatizar con esa madre que necesita su espacio, necesita su tiempo, lo vive bien, y lo disfruta. Y que es un proceso, te quiero decir, a lo mejor yo ahora, yo te digo que tengo esta independencia y me siento así, y a lo mejor mañana me convierto en esa otra. Y al revés. Y no pasa nada porque, o sea, madre eres hasta que te mueres. Y ahora que eres madre, tu relación con tu madre, ¿ha habido algo ahí que haya cambiado? Que tú hayas sentido y dices, jo, soy madre, jo, ser madre, qué fuerte. No, a ver, es verdad que también te digo que la relación que yo he tenido y tengo con mi madre es diferente, yo creo, a la de la mayoría por el hecho de que yo no conozco a mi padre y mi madre ha hecho de madre y de padre. Entonces, el vínculo que tenemos es muy grande y yo ya era muy consciente de… Y además en mi casa siempre hemos hablado como con mucha libertad de todos los sacrificios que ha tenido que hacer mi madre y aparte que yo también los he visto y en ese sentido quizás el cambio que ha habido es que yo he pasado a un octavo plano. O sea, es que ahora su niña es la little lady y yo no existo, ya, ¿sabes? O sea, ya me llama, pregunta por ella, llega a casa, me quita de la puerta y va a verla. O sea, es que… y me hace mucha ilusión también, te digo, porque yo he tenido una relación muy cercana con mis abuelos maternos y me encanta que mi hija pueda disfrutar de sus abuelas como lo va a hacer, la verdad. Oh, qué bonito, me encanta eso. Antes de ponerte unos audios, me queda una última pregunta. Nominada a los premios Idoro, nominada a los sondas del podcast colaboradora en la tele con un show en el Palacio de la Prensa, ¿qué es lo que te sigue pareciendo un sueño, Ana, desde que comenzaste con aquel primer vídeo? Bueno, tía, es que yo tengo un panel de los sueños, es que yo nunca dejo de soñar, de plantearme nuevos retos, de hacer cosas nuevas. Tengo una personalidad súper inquieta. Siempre he dicho que yo no puedo vivir en la monotonía. A mí me encanta, pues lo que te digo, probar, hacer cosas diferentes. Entonces, no me veo a mí misma haciendo siempre lo mismo. O sea, también creo que soy un perfil multidisciplinar y me veo como probando muchas cosas. Entonces, en ese universo, en esa cabeza de una persona como la que puedo ser yo, estoy todo el rato pensando en cosas. En proyectos, en empresas, en, no sé, formatos audiovisuales, tanto en redes como no en redes, como en podcast, como en tele. Es que esa soy yo, esa es mi naturaleza. Entonces, es que tengo muchas cosas por las que cumplir. Próximo sueño, uno. Uno, pues que Poco se habla, podamos hacer un directo de Poco se habla. Quiero butaca en la primera fila. Por supuesto, lo tendrás, lo tendrás. Pues vamos con un primer audio para Ana. Hola Ana, soy Anita Todoterreno, Todoterreno en las redes y en la vida. Y bueno, yo vengo a confesar que cuando fui madre primeriza, cuando fui mamá por primera vez, pues en estos paseos, en estas salidas donde vas tú sola, con tu carrito ahí muy mona. Bueno, pues yo fui una tarda a comprarme ropa, entro con el carrito en la tienda de ropa, unos grandes almacenes y bueno, empecé a coger pues unas camisas, unos pantalones, unos vestidos. Total que cuando voy al probador, me llama la dependienta y yo pensando que me iba a decir que solo se podía, pues meter en los probadores dos prendas, ¿no? Y no. Lo que me dijo fue, perdona, te has dejado el carrito del niño en el pasillo de los pantalones. Y yo dije, tierra, trágame, ponme el título de mala madre total. Así que nada, me quedé así con un poco de cara de no, si sabía que estaba ahí, pero la verdad es que se me había olvidado y bueno, bueno, fue una anécdota más. Pero decirte que este tipo de despistes no acaban con el primer hijo, que pueden llegar muchos más, pero nada, hay que llevarlo con ese humor y entre todas estamos aquí porque, como dice siempre Laura, consuelo de muchas, consuelo de malas madres. Total. A mí me pasó una cosa peor. ¿Qué te pasó, cuenta? Yo entré, me pasó además con mi madre, que fuimos juntas a, pues esto, de compras y de repente está mi madre. Entonces era el típico momento como que la niña estaba haciendo ese cambio entre silla y la cuna en esta que van dormidos, ¿no? Y entonces no entendía, como que no sabía moverse bien en la silla, estaba así como incómoda. Y entonces yo me meto en el probador y la dejo fuera con mi madre. Coge mi madre, no sé por qué, la desata y entonces de repente yo veo que mi hija se cuela, pero ¡boom! por el probador y de repente la veo en el suelo llorando, 40 personas mirando y yo ¡no! O sea, era la primera vez que se nos caía al suelo, cabezazo y ¡pum! Y nada, y luego ella, que es apostólica romana porque es santa y buenísima, que voy a decir yo de mi little lady, pero enseguida ya se estaba riendo. Y yo ¡ja, ja, 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 ja! Y yo siempre, para que no llore, le hago ¡ja, ja, 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 ja! Y yo ya ¡ja, ja, ja! Y yo así ¡ja, ja, ja! Esto como se lo cuentas a tu padre y te rajo, hija de puta. Me encanta este momento que empieza a mirar a la gente y como a la gente ¡es un juego! ¡Es un juego! ¡Jugamos a eso! ¡Yo también me tiro al suelo, mira! Pero es que es verdad, lo que ha dicho es totalmente verdad y que es dramática. A todas las madres se nos han caído los hijos, hijas alguna vez para los hombres. Hombre, a mí se me ha caído ya dos veces de la cama. ¡Pum! Ya, mira, es que, bueno, cuando se caen... ¿Por qué se caen de la cama? O sea, tú las dejas en medio de la cama y no te das cuenta del día que empiezan a girarse. Claro, sí, sí, no te avisan. Y de repente es como ¡pum! Y se oye y te das la vuelta que dices, ha pasado medio segundo y se me ha muerto. ¿Por qué no avisan? Y luego me he dado cuenta que son como chicles. Es decir, que ya me da igual que se caiga. Esto no es para hacerlo en casa. No, no es para hacerlo en casa, pero vamos a esas madres primerizas. Si se te cae, no pasa nada. Son chicles, son goma, lloran y punto. Ya, lo muchichoncete y ya está. Vamos con el segundo audio. Hola, Ana. Aquí Lorena, mala madre de manual de dos buenos hijos, ya un poquito grandes, pero con miles de anécdotas para escribir un libro o una enciclopedia. Recuerdo una que fue un poco de... ¡Puf! Señor, la que he liado. Yo tenía que ir a recoger al mayor al cole. Y claro, el pequeño era un bebé. Pues antes de salir, digo, venga, cambiamos pañal, tal, lo he visto, tal. Venga, para no ir con el carro, que es mucho lío, vamos a la mochila. Y total, que ando, voy ya andando para el cole. Y de repente, empiezo a notar así la barriga como calentito. Pues nada, que es que aquí mi querido, pues había hecho pipí, algo normal, pero es que aquí a su madre se le había olvidado colocarlo bien. Y tenía pues la mitad de sus partes fuera. Pues nada, a la bañera que fuimos conforme volvimos, porque claro, no me podía dar la vuelta a recoger y dejar al mayor en el cole e ir a casa cambiando. Así que nada, mojada por la vida. En fin, cuéntame, ¿a ti te ha pasado algo de eso de repente de llegar y decirte oye, que ese niño está empapado? No, no, pero si lleva pañal, ya, pero está empapado. Un beso. A mí es que yo creo que esto nos ha pasado a todos. A mí lo que me ha pasado dos veces es que se me meara encima. O sea, desnudarla, tal, no sé qué, y cuando estoy a punto de meterla en la bañerita, ¡cataplasma! Y además una no me di cuenta, entonces yo tenía como mi mano derecha y entonces empezó, se hizo pipí y empezó a mojar toda la cama. Y entonces yo me doy cuenta porque yo tocando la sábana digo, coño, la sábana está mojada y de repente hago así y veo un charco y digo todas mis deportivas mojadas, tal, y digo, pero Lady, pero Lady, y la ve la otra, jajaja, jajaja. Yo, jajaja, 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 te decía, cinco minutos, que te dije, cinco minutos tendrías que haber esperado, coño. Y luego ya, además estaba sola y lo típico decía, la tengo que meter en el baño, con un chocho, pero bueno, al final no estás sola, Lorena. No estás sola. Y es peor los chicos, que yo no lo he vivido porque el pito. Exacto, es que lo que le pasa a ella. El pito es una pistola, tiene dos niños. Claro. Vamos por el último audio. Hola, Ana, mi nombre es Rosa y soy muy fantulla desde hace ya unos cuantos años y nada, que sepas que me has hecho reír muchísimo, ¿vale? Bueno, me sigues haciendo, claro. Nada, paso por aquí para contar una anécdota de mía, de madre primeriza, que creo que, seguro que compartimos muchas. Recuerdo cuando mi hijo pequeño, no sé si era un mes de septiembre, no lo recuerdo, no era pleno verano, en Málaga, ¿vale? Hablamos de Málaga, que la temperatura no baja de 15 grados, creo que ni en enero. Y se levantó con todo el cuerpo lleno como de mijitas, de un salpullido así, un poco rojo, un poco alarmante y nada, mi marido y yo nos asustamos un poco y lo llevamos a urgencias. La pediatra, nada más ver lo que tenía el niño y vernos a nosotros cómo íbamos vestidos y cómo iba vestido el niño, con unas cuantas capas, nos preguntó, ¿ustedes tienen calor? Y le dijimos, bueno, sí, hace calor. Y simplemente nos dijo, pues su hijo también. Así que, por favor, no le pongan tantas capas al niño. Bueno, simplemente era eso, ese fue el diagnóstico. Así que nada, ya creo que a partir de entonces mis hijos nunca han llevado más de dos capas ni en enero, que es el mes de más frío de Málaga. Y bueno, esa es mi anécdota, no sé si te ha pasado esto o algo parecido. Venga, un beso. Bueno, claro, es que yo, sabes lo que me pasa a mí, que yo soy la persona más friolera de la faz de la Tierra y mi marido es normal. Entonces, nuestra casa tiene muchas ventanas, entonces tiende en invierno a hacer más frío de lo normal. Entonces tú imagínate, la friolera loca del coño. Con el frío del cuarto yo era esta niña, o sea, body, pijama, calefacción al lado, más la calefacción. Y ya un día la niña, que es calurosa, de repente yo cada vez que la tocaba estaba mojada. Y yo en plan, ¡tiene fiebre, va a morir! ¡Lady va a morir! Y ríe rato en plan, pero a ver tía, esa niña es normal, no ha salido como tú, vamos a quitarle una capa. Pero a tía sudando todas las noches, mira, yo luego ahí me sentí mal en plan, pues lo he hecho sin querer. Es que me reí mucho con mi amiga Rosa, que te digo que es súper fan del grupo de malas madres que tenemos. Siempre manda tus vídeos y le mando un besazo desde aquí. Y me reía mucho porque claro, es que en Málaga pasamos mucho calor y es que me los imaginaba los dos, ¿sabes? Es que encima primerizos, ahí en el hospital, con el niño ya... No, yo no he tenido que ir al hospital, pero sí la he tenido que desabrigar de la cuenta porque yo, vamos, iría con un... Ahora iría que hacen como 15 grados en Madrid como un esquimal, iría. Pero que bien sienta confesarse, reírse de estas cosas. Es que hay que reírse. En este bañito aquí con nuestro vinito, ¿eh? Sí, sí. ¿Has bebió vino a partir del café? Es que yo no puedo beber vino. No me digas. No. ¿Por? ¡Porque me crece el pepino! Tía, si lo hago en todos los podcasts. Oye, por favor, traerme un papel que me está dando talk. Es que se va a caer el café por la ranura y no puedo. Dejadle que limpia antes de terminar. Bueno, ya terminamos. Ha sido un placer. Te ha gustado, lo he hecho bien. Me ha gustado, me ha gustado mucho y aparte creo que la gente al final está acostumbrada a verte conduciendo y verte entrevistando y te hemos conocido un poquito más. Sí, sí, a mí me encanta estar aquí entrevistada contigo bebiendo vino. Pero antes de que te vayas, dos cosas. Sí, por un lado, no cambies, Ana. Ay, gracias. No cambies, sigue luchando por desmitificar la maternidad. Te lo vamos a agradecer todas mucho por decir las cosas sin filtro. Aunque llame servicios sociales a la puerta. Ay, me encantan los servicios sociales. Ya lo sé yo. Que vengan a por mí si se atreven. Protección, protección al menor. Protección al menor. Estrenamos podcast. Eso, protección al menor. Vale, que lo he dicho mal. Bueno, están como un espectáculo y estrenan podcast y alguna vez llaman a la puerta. Te dirán, ¿dónde está Lady? Bueno, que se atrevan. Y qué te iba a decir. Dos cositas. Que le des un consejo. O sea, un consejo. Quiero un consejo de Ana, show de Britain, para todas las malas madres que se sienten culpables y culposas. Quiero un consejo que le dejes antes de irte. Ahora, ¿qué vas a hacer con el rollo de papel? Nada, pero lo guardo aquí. Es que yo tengo un toque. Un consejo y que me invites a alguien. Porque nos gusta eso de hacer la red, ¿no? Ahora tú te toca invitar a una mala madre que se siente aquí conmigo. Me encanta. Mi consejo, que además me encanta decirlo y lo he dicho muchas veces, es no aceptar consejos de nadie. Es decir, a menos que los pidas, por supuesto, es verdad que en cuanto te quedas embarazada todo el mundo te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer. Y creo que tenemos que ser fiel a uno mismo, a nuestros instintos. Cada una somos diferentes. No hay libro de instrucciones, como he dicho antes, y porque una actúe y haga de otra manera no significa que eso sea ni lo mejor para ti ni lo mejor para tu relación con tu hijo y con tu hija, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es, de verdad, no hagas consejos a nadie. No aceptes consejos de nadie. Ese sería mi gran consejo. Y de invitada te diría que invitaras a mi amiga Maite, que la amo. Maite con Y, que vamos, o sea, lo peta en todos sus vídeos, tiene un engagement que te mueres, le encanta también, también es madre de un niño pre-adolescente, o sea que muy divertida y muy divertida. Pues ahí queda, Maite, la invitación. Maite, vente al podcast de Malas Madres. Mil gracias, Ana. Gracias a vosotros. El confesionario de Malas Madres es una producción original de Podium Podcast, presentado por Laura Baena. El diseño sonoro es de Nico Solís. En edición de vídeo, Bea Polo. El jefe de proyecto es Jesús Lanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.